No solo porque cerráis el año con bolsa de rebota, sino porque el equipo venía de un momento complicado donde físicamente no se encontraba muy bien. Yo ya he sabido jugar su volei con tranquilidad, aprovechando también las debilidades del rival y haciéndose muy fuerte en el bloqueo, que era una de las paredes que había costado siempre en el partido. Sí, el tema del bloqueo es un poco pendiente, pero hay días que Valtes se sale. O sea, seguimos no bloqueando muy bien, pero Valtes es un gran bloqueador y está con nosotros, entonces hace cosas como hoy, ocho bloqueos, es impresionante. Y luego, muy buen sabor de boca por el momento que pasamos. O sea, hicimos las cosas como podíamos y yo creo que era una buena recompensa para los chavales, estuvieron diez días en su casa y trabajaron con fiebre y trabajaron hasta los que estaban enfermos y muy felices por ellos, de verdad. Porque a veces el esfuerzo no sirve de nada y ha servido. De tres partidos ganamos dos, después de lo que vivimos, pues feliz. No sé si te ha cogido un poco por sorpresa a nivel mental cómo ha estado el Manacor, que parecía desengancharse del partido cuando ha sido un equipo que este año ha tenido mucha personalidad, de saber dar la vuelta al marcador. Y hoy recordaba un poco a ese Manacor que mentalmente, cuando el partido más complicado se le ponía, no sabía encontrar su momento en la pista. Es un equipo bueno, tiene muy buen saque y depende mucho de sus rachas de saque. Cuando el saque entra, te has visto cómo le hemos pasado mal y eso es una cosa que no podemos controlar. Y bueno, en juego la verdad que creo que jugamos bien y hay cosas como el tema de Rodrigo, es un tío difícil de parar. Por más que hagas tu trabajo bien, está físicamente a tu nivel y es difícil, es difícil. Entonces eso te hace sufrir y, pero yo creo que, bueno, hay que felicitar a Luis por el trabajo que ha hecho este año, porque tiene un equipo parecido a los de los otros años y está donde está. O sea, está haciendo seguramente un trabajo excelente ahí. Bueno, ya era importante sumar de tres en tres después de cuatro partidos en Taibrec y además cerrando la semana más dura que habéis tenido hasta ahora. Eso es, no se sabía. Es un juego anímico también tan de cara a la Copa, brutal, ¿no? Eso es, no sabíamos. Hace tiempo que veníamos sufriendo, hasta cuando no era, ¿no? Dos veces por culpa nuestra, jugando de local. Y después, bueno, empatía de Almería y es verdad que no sabíamos más de lo que era sumar de la tres y feliz, feliz. A ver, el casillero así, si dejamos el tres ahí por el tiempo. Muchas gracias. Y qué lástima que en este derbi no haya podido haber toda la expectación que se pudiera, porque mucha gente que se ha quedado en casa lo hubiera vivido muy bien, además, con el ambiente que podía haber habido aquí, ¿verdad? Sí, con los dos equipos es un buen momento. Yo creo que me han acordado hecho un gran año. Nosotros terminamos un muy buen año también y sería, la verdad, la gran festa de goles que estaba prometida y se tuvo que dar así, pues. Bien, ahora primero la salud y espero que podamos volver a ver Somoischenes pronto. ¿Y el resto de jugadores se han recuperado todos bien? ¿Están todos correctos? ¿Todo va bien? Sí, sí, están todos con salud, pero recuperados. Ahora a ver qué vamos a hacer en vacaciones, porque es una vacación que le había prometido y ahora no lo puedo quitar, pero tendrá que trabajar en su casa, pero la verdad que están demostrando que son un grupo humano fuerte de hombres y de profesionales. Y yo creo que ganamos el partido de hoy por esto, porque pasemos a cuarentena trabajando. Muchas gracias, Marcos. Enhorabuena. Muchas gracias.